La emancipación de la mujer tiene sus antecedentes antes del triunfo de la Revolución Cubana con su incorporación a las luchas por alcanzar la independencia de la nación. La victoria de enero de 1959 con el propósito de aglutinar a todo el movimiento femenino cubano nace la Federación de Mujeres Cubanas, organización de masas que desarrolla políticas y programas encaminados a lograr el pleno ejercicio en todos los ámbitos y niveles de la sociedad. Porque como organización de masas al fin es o constituye poleas transmisoras entre el partido, el Estado y las masas. Todas aquellas mujeres que no son trabajadoras, esas indicaciones, orientaciones de la máxima dirección del partido, del gobierno, del Estado cubano, les llegan a través de la Federación de Mujeres Cubanas y otras organizaciones como el UCDR, pero bueno, en particular de la Federación de Mujeres Cubanas. En Cuba el trabajo está dirigido en lo fundamental a realizar acciones para lograr la eliminación de todo tipo de discriminación vinculada con el sexo, el género, la equidad y la justicia social. Por ejemplo, las mujeres en el Parlamento, las mujeres en el sector de la ciencia, las mujeres trabajadoras, justamente en el sector civil. Nosotros pudiéramos expresar que se ha logrado mucho, pero no estamos satisfechos, queremos más. Y es por ello que se ha elaborado en nuestro país un programa, un programa nacional que la Federación de Mujeres Cubanas ha propuesto a la máxima dirección del país y el presidente Miguel Mario Díaz Canel Bernúdez ha aprobado ese programa como un decreto presidencial. Es el decreto 198. Loable ha sido para el desarrollo de la autonomía femenina, las casas de orientación a la mujer y la familia, en las que radican equipos multidisciplinarios con el objetivo de asesorar a las personas que por algún motivo familiar o social lleguen a la institución. Se han realizado acciones en muchas direcciones en la sociedad, comenzando desde la incorporación al trabajo, la incorporación al trabajo, la elevación del nivel de escolaridad y de cultura general integral de las mujeres, que posibilita que los sueños y aspiraciones por los cuales luchó nuestra máxima figura, la madre de la patria, Mariana Grajales, y de ahí todas las demás que se destacaron en las luchas y hasta la contemporaneidad, se logró. La lucha a favor de la plena igualdad de derechos de la mujer cubana hablan de la fuerza femenina en una nación que defiende a ultranza el protagonismo femenino. Elena Lienz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.